noticia en que según el reglamento del mundial de clubes, ni siquiera es el reglamento del mundial de clubes, que esto fue también, digamos que una parte de desinformación, el reglamento FIFA, o sea, la FIFA prohíbe la multipropiedad de equipos, claro, la FIFA lo prohíbe en los torneos locales, por ejemplo, en México que hay dos equipos, León y Pachuca, que son del mismo grupo de dueños, ellos no deberían estar jugando en la liga mexicana, o sea, no debería ser, pero listo, lo hacen, ahora no permite la FIFA cuando son clubes de un mismo grupo de dueños que participen en un torneo FIFA, el mundial de clubes es un torneo FIFA y tanto Pachuca como León ya están clasificados. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y poderás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.